Comenzando tu día con Dios Comenzando tu día con Dios Iniciamos Dios te va a llevar al cumplimiento Y a esa fecha de manifestación Pero viene la tercera Cuarta visitación Es en Génesis 21 Todo comienza allí E hizo Jehová con Sara Lo que había hablado Todo lo que pasaron 19 Del 18 un capítulo más Dos capítulos hasta el 20 Hubiese podido pasar meses, días o años El punto es que ya el tiempo Estaba amarrado Y ya la fecha estaba dada Y Dios dijo en nueve meses Yo te visitaré Hay alguien que alaba a Dios Y ahí si llega el capítulo 21 Donde dice y hizo Dios Se lo voy a leer otra vez Porque alguno como que se lo olvidó Dice y visitó Jehová a Sara No Abraham, a Sara Porque la que iba a incubar A recibir era Sara No Abraham Como Dios lo había dicho Dile, dile que te queda al lado Viene el año de la visitación de Dios En el primero promesa En el segundo recordatorio En el tercero fecha Y en el cuarto Dios se presenta Como el ejecutador De lo que él mismo ha hablado Si hay algo que debe de saber de Dios Es que cuando él habla Él supervisa lo que dijo Y él se asegura que se cumpla Isaías dice yo envío mi palabra Y yo la pongo por obra ¿Alguien está aquí? Escucha esto ¿Sabe qué significa eso? Que cuando Dios te da una promesa Él se hace cargo Y se asegura de que se cumpla lo que él dijo Por eso le dice a Jacó No te dejaré Siquiera compañía de Dios Provoca que diga algo acerca de ti Porque él le dijo a Jacó No te dejaré hasta que yo no haga Si hay algo que el diablo No puede hacer Lo voy a decir así latino Es despegarme a Dios No, no Es quitarme a Dios Despegarme Lo me puede quitar el crédito Despegarme gente Se puede en el liderazgo entero Pero si Dios no se me despegó No problem my friend Dios y yo somos mayoría Hay alguien que alaba la gloria de Dios Dios visita a Sara En la cuarta visitación Dice visitó Jehová a Sara Yo creo firmemente Que viene el tiempo de una visitación Pero no hablo de algo temporal Hablo de algo continuo Viene una visitación no solo para Para Kansas y Estados Unidos Viene una visitación para el mundo Entero de parte de Dios Viene una visitación para California Miami Oh gloria a Dios Yo lo estoy creyendo en esta tarde Que Dios va a visitar una Sara Este mismo día Hay una Sara estéril que será visitada Hay una Sara con cáncer que será visitada Hay una Sara con enfermedades incurables Rica mam de eso Que será visitada por Dios Hay Sara endeudada Que la va a visitar la bendición de Jehová Escucho al Espíritu Santo Diciéndome Sigue profetizando que voy a visitar a Sara Hay Saras Hay Sara que serán visitada por Dios Y no hablo de la esposa de Alberto Nada más Hablo de la Sara espiritualmente Dios va a visitar a visitar gente En República Dominicana En Puerto Rico En Manhattan En Nueva York Allá en el DF Que fue en California Dios visita Y escuché esto Y la Biblia dice que cuando él la visitó Sara concibió y dio a luz Ahora ponga atención en tu minuto Siéntese un minuto Cuando la presencia de Dios vino a Sara Quitó la esterilidad de Sara Y toda imposibilidad Que le impedía ser mamá Fue quitada Dios La presencia de Dios arrancó Las imposibilidades Y los obstáculos que impedían Que ella fuera Lo que Dios dijo que ella tenía que ser Cuando Dios nos visita Él arranca de nosotros Arranca de raíz Toda inestabilidad Arranca de raíz Todo lo que no nos hace productivo Arranca de raíz Todo lo que nos hace pecar Arranca de raíz Toda maldición generacional Yo profetizo Dije que yo profetizo en el espíritu Que Dios va a arrancar Si nos llevamos al punto espiritual Naturalmente Sara eres ser Pero hay gente espiritualmente Que son estéril por sentimientos Porque hay raíz sentimentales Están atados a gente Que no lo deja crecer Y Dios tendrá que separarlos Con Alop Y Abraham Dios tendrá que arrancarle Mago aquí Samaya Hay pastores Que no terminan de crecer Porque están atados A un liderazgo Dios te lo tiene que arrancar Que te lo arranque entonces Pero de que hay un cambio Hay un cambio Hay alguien que cree Que hay un cambio Hay un cambio para su vida Y la Biblia dice Mira solo la visitó Dios Solo Dios visitó a Sara Y todo su entorno Comenzó a cambiar Todo lo que era imposible Comenzó a tornarse posible Todo lo que estaba lejos Comenzó a acercarse Cuando somos visitados por Dios Todo nuestro ser Alma y espíritu Comienzan a cambiar Dios visitó a Topique Y la transformó Cien años atrás Visitó a California La transformó Todos los concilios En mayoría salieron De la calle Azusa De ahí Dios visitó a Gales Y transformó En la terrentera Cuando Dios desciende Cuando Dios nos visita No viene a sentarse Abogado a mino con nosotros Viene a alinear cosas Enderezar cosas Viene a ensancharnos Viene a darnos victoria Que nunca tuvimos Hay alguien que alaba La gloria de Dios A su nombre A su nombre Dile a alguien La visitó Dios En ese capítulo 18 Dios le pone Fecha Pero hay una promesa Que Dios le da En el capítulo 18 Y es que la Biblia Textualmente dice Lo siguiente Entonces Digo de cierto Volveré a ti Según el tiempo De la vida Y aquí que Sara Tu mujer Tendrá un hijo Y Sara Escuchaba A la puerta De la tienda Que estaba detrás De él Detrás de Dios Y Abraham Y Sara Era un viejo De edad avanzada Por tanto A Sara Le era difícil Creer Que ella siendo Una anciana Estéril Y su esposo Siendo un viejo Pudieran Concebir Tener un hijo A veces Dios nos Habla Cosa Que desafía Nuestra naturaleza Y Dios Nos habla De hacer Grandes Cosas Con nosotros Cuando somos Tan débiles Y Dios No dice Yo haré Esto Tan poderoso Contigo Y tú Dices Pero eso es Contra mi propia Naturaleza Yo no puedo Ni siquiera Hablar En público Como Dios Me habla A mí De estadio Porque cuando Dios Está pensando En hacer Algo contigo Él no está Esperando Por tus Recursos Él no está Confiando En tu fuerza En la de Él No es que Él va a depender De ti Él depende De sí Mismo La Biblia Dice que Él buscó Porque jurar Y no encontró A nadie Tuvo que Jurar por Él mismo Juro por Mí Porque sólo Yo puedo Ser fiel Para cumplir Lo que Dije Hay alguien Que alaba Dios Entonces Sara No puede Concebir Mentalmente De que Ella es Un estéril Y que Dios Dio hará Que ella De a luz La palabra De Dios En Sara Desafió Toda su Naturaleza Desafió Su fuerza Y es por eso Que Sara Se ríe Porque Ella dice Porque es Imposible Esto Era imposible Para ella Pero no Para Dios Dios Te va a hablar De proyectos Y de hacer Cosas Para Él Que literalmente Lo único Que tú vas a tener Que hacer Es imposible Eso vas a hacer Vas a tener Que reírte Porque es tan grande Lo que Dios Te está diciendo Y tú tan pequeño Que tú dices Pero Yo Y Dios dice Tú Pero 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 Ángel Yo soy el más pequeño De la familia Yo soy Gedeón Yo soy el más chiquito Si yo lo sé El más débil Te conozco Pero si contigo Venceré A todos Los demás Entonces tú tienes Que entender Que estamos Frente a un Dios Que levanta Un pobre Del muladar Y lo sienta Con príncipe Estamos frente A un Dios Que agarra Un gago Y lo pone A abrir El mal rojo Estamos frente A un Dios Que agarra A un hombre En depresión Debajo de un enebro Llorando Mátate Mátame Mátame Y se le aparece En la cueva Estamos frente A un Dios Que llama A un Pedro Que lo niega Y luego Lo transforma Estamos frente Al que todo Lo puede Todo lo que quiere Lo hará Celebra Porque Dios Está de tu parte Esto fue tu programa Comenzando tu día Con Dios